Esperen la cuenta chicas, recuerden eso. ¿Cuál es el otro nombre que recibe el mar peruano? 3, 2, 1, 1. Didi. El mar de Grau. Correcto. Siguiente pregunta. Ojo, ojo que está sacando. A ver, está poniendo la mano adelante. Pero, dime esa ahí. Que no tiene la mano, no tiene la mano atrás. La está poniendo la mano adelante. Bueno, ni siquiera iba a responder, Alejandra. Ni siquiera iba a responder. Ya se está empezando mal, ojo. No, por favor. Ya chico, es que te reclamo. Es un reclamo, bien. ¿Qué dijiste, Piero? ¿Qué dijiste? Repite. ¿Qué dijiste? Que no vas a responder. O sea, ¿tú me vas a decir a mí? Ay, chivo, lo ubica, tiende, estudia.